Jirin, tengo buenas noticias. Ya no eres pasante, eres empleada. Mentira. ¿Hablas en serio? Sí, acabo de hablar por teléfono con el director del programa. Pero si no haces lo que te dicen, no aprobará tu cargo. Debes cumplir en tu primer día de trabajo. No puedes perder el puesto por un Hakan Imren, ¿no? No, no, no. ¿En serio? ¿Estoy contratada? Sí. Muchas gracias. Eres lo máximo, Murat. Muchas gracias. Bueno, 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 bueno. Bueno, entonces voy a buscar a Hakan, porque ya he esperado mucho. ¿Qué te parece si lo celebramos a la salida? Además, comeremos algo. De acuerdo. Vamos a celebrar. Eres muy dulce. Bueno, me voy. Así que vamos. Sí. ¡Guau, Jirin! ¡Guau! ¡Ay, lo lograste esta vez! Bien hecho, Jirin. Es tan lindo. Seguro se dio cuenta de que estoy enamorada. ¿Qué voy a hacer? No va a funcionar. ¿Qué debería hacer? Voy a fingir que tengo novio. Es una buena idea. Vamos, señor Hakan. Ya llegamos bastante tarde. Gracias, Jirin. No sabíamos que quería tanto a Jirin, señor Hakan. Yo tampoco. Por cierto, ¿tienes alguna preferencia de a dónde quieres ir? Te dejo a ti que elijas. De acuerdo. ¿A dónde vamos? Eso no es asunto tuyo. Conseguí el trabajo. Vamos a celebrar. Llevaré a su asistente a cenar, pero no le molesta, ¿no? No hay problema. Te enviaré la ubicación. Nos vemos allí a las ocho. Será estupendo. Perfecto. Nos vemos. Señor Hakan. Hasta luego. Vámonos. Ya estamos bastante atrasados. Ay, hermana, estás tan relajada. Si hubiera sido yo, la estaría pasando fatal. Cuando te toque a ti, lo harás. Melek, ¿de acuerdo? Deberías usar las manos, no la boca. Vamos. ¿Qué cosas me dices? Es como una maldición. Yo confío en mi marido. Zaffer nunca me haría algo así. Si llega a hacerlo, sabe muy bien lo que le espera. Ajá. Ay, Dios mío. In-G. ¿Es posible que la madre del chico se aparezca aquí con todo y maletas? Melek. Dios mío. Dios, dame paciencia. Buenos días. Siento mucho interrumpir. No encuentro a mi gerente. ¿Lo han visto? Ay, Jen, ¿cómo podríamos saber dónde está su gerente? Dios mío, In-G. Pregunta por Zaffer. Fue a trabajar temprano en la mañana, pero quizá ahora está en el baño. Iré a buscarlo ahora mismo. Espera, lo envié a un lugar esta mañana. Era importante. Ya viene, no se preocupe. ¿Y tú a dónde enviaste a mi marido? Estaba ocupado para salir. In-G, ojalá me lo hubiera dicho antes. Hay mucho trabajo. Está todo parado. Por cierto, quería avisarles que voy a celebrar una pequeña fiesta delante de la tienda antes de abrir. Por supuesto, vamos a disminuir un poco su trabajo. Tendrán que disculparme. Las estaré esperando. Si no vienen, me ofenderé. Ahora que el señor Zaffer no está, vendrá el del cartel. Yo tendré que encargarme de todo eso. Lo siento, señora Aijen. No puede decirle que no a su cuñada. Se lo pregunto de nuevo, señora In-G. Dígame. Ambas estamos tratando de trabajar aquí, ¿no? ¿Yo envío a su agente a otra parte? No. Por favor, pida permiso a la próxima. Buena suerte. Ay, solo en Dios hay poder y fuerza. En cualquier momento, dejo de ser una dama y le arranco el pelo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Y qué crees que va a decir? Que va a abrir y quiere conocer a los vecinos. El vecindario está de brazos abiertos esperando esto. No me pongan nerviosa tan temprano. ¿Ya está listo el escaldado? Listo. ¿Está listo el arroz? Sí, listo. ¿Los marinados? También, los sacamos para que se enfriaran. Bien hecho. Miren, revisaré todo. Vamos, volvamos al trabajo. Vamos. In-G, ¿por qué juegas con el futuro de mi marido? ¿Acaso estás celosa de los progresos de Zaffer? ¡Melek! Bueno, me callo. No te calles. Di lo que piensas, no te calles. No, no. Por Dios, ¿no podría haber uno inteligente en esta tienda? Yo estoy en el del albergue. No. 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 Gracias por ver el video ¿Qué te traes entre manos, cuñado? ¿Una inmobiliaria? ¿No tienes una casa para vender? Este parece un lugar deteriorado Ay, Dios mío, ayúdame Oye, Kemal ¿Cómo vamos a llegar a esa banca? ¿Te ocupaste de lo del coche o algo así? ¿Quieres que saque uno de la empresa? No, no hace falta Ya me ocupé de eso Dije que sacaría el coche de aquí ¿Eh? ¿Qué pasa? Algún día nos divertiremos como hermanos Bueno, ya lo preparé No te preocupes Bueno, ahora estoy trabajando Bien, gracias Adiós Sí, bueno Lo siento Pero lo viste, Banu Tocó una fibra sensible Y gracias por lo de mañana Será un día ajetreado para nosotros Pero yo también necesito descansar Déjame aclarar las ideas Nos encargamos Mira, hermana Te propongo un trato No me llames hermana Hakan Cariño, ahora que soy tu hermano Diré lo que quiera, ¿verdad? Así que vayamos al grano Es muy importante para mí Incluso pensarlo me pone nervioso ¿Cómo decirlo? Ahora que soy una persona famosa Me temo que yo no lo elegí Por eso Una de las cosas que más odio en la vida Es que justo antes de comenzar mi proyecto Surjan problemas ¿Y cuáles son estos problemas? Es que de eso se trata Cosas delicadas de familia Que queden entre nosotros No se debería filtrar a la prensa Entiendo ¿Es porque te avergüenzas de nosotros? Eres muy inteligente Lo captaste ¿Solo eso entendiste? Si me avergonzara Me hubiera mudado con ustedes Bueno, ya no puedo entender Todo lo que pasa por tu cabeza, Hakan Por favor, toma asiento No, estoy bien aquí Mírame ¿En serio saldrás a cenar con ese imbécil? Sí ¿Por qué? Solo que hay un problema Vas a cenar a solas con él No lo permitiré ni en un año luz ¿No lo permitirás? ¿Quién demonios eres? ¿Quién te lo preguntó? Ay, Dios mío Además, no estaremos solos Puede venir mi novio también ¿Tienes novio? No, pero tendré pronto No entiendo cómo No entiendas, Hakan No entiendas nada No es necesario Seher ¿Sí? ¿Tienes tiempo para cenar? Hablemos Ahora no Tengo que irme a casa Es un desastre ¿Qué pasó? Hakan Nuestro nuevo hermano Decidió vivir con nosotros Así es Hagamos algo Sube conmigo Toma una taza de café Mientras preparo mis cosas Saldremos luego Sí, está bien ¿Qué le parece? ¿Está bien? Está bien Muy bien Y se ve perfecto Desde todas partes Gracias Disfrutelo Les secrets de la vie ¿Qué significa? Está en inglés Está muy bueno No, no Ese es francés El secreto de algo Yo tampoco lo entiendo ¿Qué significa? Ah, es los secretos de la vida Ah La vida de esa mujer está llena de secretos Encaja bien Pero Ese es el nombre de una biblioteca Nos está tomando el pelo Vamos Ahí viene Zafar Ah Ven, ven Ven Zafar Ven Dios mío Señor Aysen Lo siento Tenía algo importante Por eso llegué tarde No se preocupe No No hay por qué disculparse Me preguntaba ¿Qué le había pasado? ¿Puedo solucionar Sus problemas? Ojalá cuida Pero El problema es demasiado grande Señora Está bien Señor Zafar No se preocupe Todo tiene solución Menos la muerte ¿Por qué no entramos? Y me lo cuenta entonces Debería hablar antes Como mi cuñada Cariño ¿Puedes contárselo más tarde? ¿Resolvamos esto primero, sí? Pase Sinvergüenza Mira qué desagradable Y encima busca Llamar la atención Cálmate Melek No interfieres En el futuro De tu marido Inji Esta mujer Abriría una biblioteca Para niños pobres ¿Y? Es mentira Va a abrir un café Elegante aquí ¿Dónde? Justo frente al nuestro En nuestras narices Estoy segura De que tiene Un plan malvado Entre manos Y les echó el ojo A nuestros maridos Eso es asunto tuyo Melek Mejor cuida a tu marido No va a ser fácil Alejar a mi marido De mí Será difícil ¿Me oíste? Mi cuñado se metió Con un pestamista En su antiguo barrio ¿Necesitaba un presto? Sí Hablé con ellos Y les pregunté Mi cuñado estaba buscando Doscientas mil liras Y él no podía dárselas Sin garantías Doscientas mil liras ¿Qué iba a hacer con ellas? Bueno No lo dijo No lo sé Bueno Yo me encargo ¿A qué se refiere? ¿Se las dará? En lugar de estar en el banco Mejor que ayuden a alguien ¿No? Pero con una condición ¿Qué condición? La aceptaré enseguida Lo que hablemos aquí Quedará entre nosotros No se lo diga a nadie Nadie sabrá de qué hablamos Especialmente a su cuñada Así que si pregunta Por el señor Mustafá Le dice que estaba pasando ¿De acuerdo? Como usted ya sabe Su cuñada me odia No me dejaría hacerlo De acuerdo Trato hecho Ayudemos al hombre Que Dios la bendiga Señor Aysen Nos ha hecho un gran favor No es nada Bueno Iré a ver a mi cuñada Buena idea ¿Qué te dije yo que hicieras? Lo hice cuñada Seguí a mi cuñado ¿Y por qué no vienes enseguida Y me cuentas lo que pasó? ¿No ves que tengo muchas cosas Que hacer aquí? Además no hizo la gran cosa Estuvo paseando un rato por ahí Miraba al vacío Luego Tiró pan a los pájaros Como vi que no estaba haciendo nada Me devolví La señora Aysen me regañó ¿Y entonces dónde está ahora? Todavía no ha llegado Y ya casi está oscuro No lo pongas ahí Sácalo Sácalo Espera ya voy Más arriba Más arriba Más arriba Maldigo tu negocio Dios mío Podemos tomar aire en el mar Aquí por cinco minutos Bueno Bueno Más arriba ужас Sonia Vot Felix Espíritas Dos � Ayer me quedé muy preocupado por ti Ya lo sé Perdí el control por un segundo Todo se me vino abajo ¿Por qué estás tan angustiada? ¿Qué es lo que no puedes decirme? Seher, puedes contarme todo Mira, no hay nada que no podamos superar juntos Lo sabes, ¿verdad? Dame un poco de tiempo Pero tú también dame un poco de tu tiempo Bueno Estás libre mañana, vamos a cenar Eh, con Kemal vamos a salir de la ciudad Voy a volver tarde ¿Ya, mamá? ¿Quieres? Sí No estés tan triste Me siento mal y no puedo ponerlo en palabras Siento que volverás a desamarecer Siento que en cualquier momento recibiré un mensaje tuyo y me lo quedaré mirando Mira, si no me hubiera ido cuando me fui Tu carrera no sería la misma Así que estarías atrapado aquí y no hubieras podido abrirte al mundo como lo hiciste Y si no hubieses podido conseguir por meses a un inversionista para tus películas No podrías haber brillado Me dejaste para forjar mi futuro Está bien Es verdad Perdimos mucho, sí Pero estamos bien Seher, ni siquiera intentaste inventar una mentira En fin, dejemos esto en el pasado, en serio Me pone nervioso ¿Qué mentira? Seher Una veinteañera que está perdidamente enamorada Dejó al hombre que amaba solo para que pueda mejorar su carrera Ni tú ni el mejor actor podría hacérmelo creer y eres pésima Pero esa es la historia que tú cuentas En fin, cambiemos de tema Vamos Veamos en qué está esta relación Met, Met, ven a buscar esto, llévalo adentro Vamos, Met Llevémoslo adentro Voy, voy El agua irá al armario Te diré cómo conservar lo demás Llevaré las bolsas primero, luego sacaré el agua Bien, Metin ¿Y cuántas bolsas son estas? ¿Qué está pasando? La comida de Hakan, madre Por el amor de Dios, no hay comida Aquí es un restaurante Claro que sí, pero ya te dije que tengo una dieta especial Ya te dije que comerías lo que había ¿No, chico? Pero ya te dije, soy alérgico Ahora no, ahora no Por el amor de Dios, tengo prisa Oye, ¿de qué te ríes, Met? Por el amor de Dios Llévalos, tengo prisa Aquí, toma esto Toma esto Es muy presumido, ya te lo digo Se gasta todo su dinero en comprar agua, por Dios ¿Por qué tanta? Inji, es una botella de vidrio, es diferente Nosotros usamos una botella de vidrio, ay Dios mío Pero es especial Todo lo que tenemos es especial Jiren Vendrá alguien más, ¿verdad? Hay un contrato ¿Cómo iremos al set de mi espalda? Eres un hombre grande Haces ejercicio todos los días No eres de porcelana, no te rompes Mírame, qué atrevida estás Bienvenido al mundo de los hermanos, Hakan Imren Buena suerte Met En nombre de Dios, ¿qué hay ahí? Ay no, ¿qué no hay? Tú tienes un amuleto de la buena suerte, sin duda Justo antes de Navidad Pero te diré una cosa Estoy segura que la madre hizo que viniera aquí Para que su padre se hiciera cargo de él Inji, te juro, debe ser difícil cuidar de él En especial con la comida Pero no te preocupes Tú no muevas su músculo Deja que mi cuñado se encargue de todo Yo no me estoy moviendo, Melek ¿Por qué no te mueves tú? Lleva algunas bolsas, ayúdame Vamos, Melek, vamos ¿Qué es esto? Cosas que nunca he visto Sí, ¿sabes qué? Puedes revisarlo más tarde ¿Por qué no me dices un lugar donde ponerlos? Jirin, te lo dejaré por aquí De acuerdo Quiero decir, ahí estará mi nevera Necesito una Además, hay que limpiarla muy bien Y se supone que no debe haber gérmenes ¿Por qué? Está enfermo ¿Enfermo? ¿Qué dice? Sí, Tosun está enfermo Ay, Dios mío Vamos, dime dónde puedo ponerlos No, no lo sé El maestro lo sabe Ni siquiera el salero se mueve Sin el permiso del maestro Cuando venga, que lo decida él Espera Este es un lugar realmente anticuado Una biblioteca ¿Dónde ves una biblioteca por aquí? ¿Qué clase de biblioteca es? La verdad que no me sorprende ¿Por qué están encendidas las... ¿De ya el restaurante? Jirin y el chico nuevo están en la cocina Hay un gran incidente, Seger Iré a ver a mi madre Todos estos carteles aquí Quiero saber qué es Bien, ven a la cocina si sobrevives Sí, eso parece En verdad me siento muy feliz Es la primera vez que hago todo esto Yo también estoy muy emocionado Creo que saldrá increíble Sí, con su gusto Este lugar será un auténtico café europeo Buena suerte con el café, mamá ¡Ay, hijo! ¡Qué sorpresa! Permítame presentarle a mi apuesto hijo Es un director con mucho éxito El señor Zaferes, el gerente Un placer conocerte Encantado de conocerte Ya te conozco De la televisión Además, soy el tío de Seger Sí, encantado de verlo de nuevo Así que usted es el gerente Así es Vas a abrir una cafetería Enfrente del restaurante, mamá ¿En serio? ¿Qué tramas ahora? No es un café Es una biblioteca ¿Qué? ¿Debería quedarme sin hacer nada? ¿Crees que me cansaré? No, no es tan agotador Y siempre pensé Ya sabes Siempre quise abrir un café No había otro lugar Tenía que ser enfrente al restaurante Bueno Ese es un restaurante Esto será una cafetería Es decir No puede hacerle daño a nadie Es distinto Incluso los ayudará Habrá Un lugar de calidad en esta calle Y entonces Un lugar elegante Tendrá un valor añadido O sea, al revés Eso no es lo que importa aquí, Zafer Ay, mamá Hablemos luego Todo lo que hago te molesta Zafer me está esperando Tengo que irme No sé Quizás esto no sea tan malo Puedo esperar a que Zafer salga de casa Me aburría esperarla en el trabajo Buena suerte Con esto Creo que vamos a ser parientes, Aisha ¿Qué me dice? ¿Quién? ¿Burak se va a casar? No se va a casar Es el tipo de chico Que no se encariña con nadie Tiene novia hace años Si fuera a casarse Sería con ella Que Zafer Ni lo piense No sé qué es lo que intenta hacer Ojalá ella no se enfade ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Es más comida Para, para Déjalo ahí Mira, es especial Es mi dieta especial Tuzun, abre ese té Ábrelo Este orgánico Fíjate en esto, Zéger Es genial ¿Qué demonios te pasa? Me encanta Hermana, escúchame Tengo prisa Te estoy hablando Ese chocolate es buenísimo No lo puedo creer ¿Qué chocolate? ¿Ves? Bueno ¿Ves lo que están haciendo? ¿Qué demonios se supone que hacen? ¿Puedes soltarlo? Me llevaré esto No puedo comer otra cosa No lo comas Es sin gluten ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es esto? ¿Una fiesta? Ven a ver lo que compró Hakan ¿Son de Hakan? No lo traje para ustedes ¿Es la comida especial de Hakan? Exacto No, dame eso ¿Qué es? ¿Cómo se abre esto? A ver ¡Uy, Dios! ¡Qué pena! No puedo creerlo Rico Ya me esfuerzo suficiente en el trabajo Por favor, deténganse Miren esto Ay, se cayó Lo siento, Hakan De verdad lo siento Es que no sabía cómo abrirlos De verdad, no sabía Ya, deténganse Ah, ya vaya, vaya Mira, Metin, toma ¡Ay, cuidado! ¿Qué estás haciendo? Déjame probar ¿Lo disfrutas? Bueno, ¿qué hay ahí? A ver qué tenemos ahí ¡Para! ¡Oh, no! Lo siento ¡Dios mío! ¡Uy, se me resbaló de la mano! ¿Es posible eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? Lo echaste a perder ¿Quién quiere la bolsa? Quédate la bolsa, Metin Puede ser útil para algo ¿Qué demonios es esto? Ven y toma Uno de estos ¡Suéltalo! No, mis galletas Dame un respiro, ¿quieres? ¡Ay! ¡Por favor, basta! Tu familia es como una manada de salvajes Realmente tienes una familia de salvajes Son unos hipócritas Están muy fuera de lugar Son horribles ¡Son horribles! Ah, ¿ahora es así, Hakan? ¿No éramos familia? Viniste a vivir aquí con todas tus cosas Lo siento si quieres vivir con nosotros Así somos ¿Cómo es eso? Déjame ver esto Ven a ver, Burak Hay un bofón Está todo lo que necesito Bienvenido, señor Fíjate tú ¿Qué tal, Kemal? Bien, ¿y tú? Mejor imposible Yo también ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué dices? Si los saludé Hermana No tienes cinco minutos, por favor Préstame atención Tengo mucha prisa Esperen un poco Hay cosas que todavía no probamos Hay cosas que no probé Que no vi Como el dulce de leche Suéltame, suéltame Saca tus manos de aquí Dame un poco ¿Qué es todo esto? ¿Por qué lo hacen? Señor, lo siento mucho Por favor, paren con esto ¿Pueden parar, por favor? Déjame ver lo que tiene Ven aquí Miren lo que hicieron Por favor, ¿qué es todo esto? Tienes todo tipo de porquería sin sabor Hay buena comida adentro Vamos, si no te gusta, dímelo Y así te haré la comida que quieras Ay, Dios ¿Por qué no se van de aquí? ¿Qué les pasa a ustedes? Porque se meten ¿Y qué pasó? Mi madre está abriendo un café Así que me sentaré allí Y te esperaré ¿Qué más haría? Por favor, no la hagas enfadar Mi madre se encargará de ella Puedo prepararte algo mucho mejor No se preocupe Los dos ya son gente adulta Solo se pondrá triste Mi cuñado, por ejemplo, tiene un dicho Dice Si tienes hijos No nades contra la corriente Así es Pero la verdad es que Yo no soy yo ¿Quién? No soy la persona que se mete con él Señor Zafel Ya lo vio Cree que soy su enemiga No lo sé Se enoja de todo Dígame qué daño puede hacer Abrir este café Ya hasta compré la propiedad Solo quería tener algo que hacer Se enfadó cuando lo compré Juro que no sabía que Zer y su familia vivían aquí No lo sabía Es posible que yo sea tan mala Si siquiera ser el mal Lo haría gerente a usted ¿Lo contrataría? No lo sé Siempre soy la mala Siempre es culpa mía Ojalá estuviera muerta A usted es una persona muy amable Creo que solo está un poco triste Quiero decir Ocurre a veces Yo A veces solo quiero irme de aquí Solo para ver si me aprecian un poco No funciona Así A veces las cosas son demasiado para uno Oh Zafel Si nos alargamos de aquí ¿Quién se preocuparía por nosotros? Nadie Nadie estaría triste Yo estaría muy triste por usted Si desaparece No me malinterprete No es por el dinero Ya Somos Como amigos nosotros Uno A veces quiere hablar con alguien Sin estar peleando Sin estar gritando Lo sé Supongo que es lo que me hace falta Pero Ayshen Su hijo la adora Por eso se enfada Estaría así si no importara No se preocupe Va a ser un café precioso Sí Lo haremos juntos Me alegro de que esté aquí Yo también Le sé Secre De la Vie ¿Qué demonios? Su heredad de Dios Hakann Sabes que estas alergias están en tu cabeza, ¿verdad? Mmm ¿Dices que sucede gracias al gran poder del cerebro? Y de los músculos Ven, te rascaré Se te pasará enseguida Ay, hermana ¿Por qué no me prestas atención? Te necesito ahora Uf Dios ¿Qué pasa? Estás así de... Murat Me invitó a cenar hoy ¿Murat? ¿Qué Murat? Siempre hablo de la estatua griega Del productor del canal Tengo media hora ¿Quién es Murat? Dijo canal y productor No, no es un productor Es solo el coordinador de negocios del canal Bueno ¿Y por qué no vas a prepararte? No, no lo permitiré Ese chico le hará daño Mándale un mensaje Dile que no irás Espera, ¿quién eres tú? Para no dejarla ir Soy su hermano Si alguien no se lo permite, soy yo No te lo permito ¿Quién es este imbécil? ¿Ahora es tu novio? ¿Eh? Ay, ¿qué novio? ¿Estás enamorada? ¿Encontraste novio en el canal en tres días? Me dieron el trabajo Celebraremos Estás enamorada de él, ¿verdad? No es saludable No estoy enamorada Perdón ¿Puedo preguntarte por qué no es saludable? Cael la invitó como amiga Y ahora se va a encariñar demasiado con él Ay, Dios mío Creo que tienes razón Gracias, Elsie, piensa ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué todo el mundo tiene una opinión sobre ella? Escucha, ¿a qué viene la cena? ¿Le pediste permiso a tu hermano? Querido, lo sé No le doy permiso ¿Qué te pasa? Yo no le doy permiso Ay, ¿por qué no se callan? Ay, Dios mío Oye, mamá me dará permiso No te preocupes, cariño Hiremos juntas Nos prepararemos y saldremos juntas ¿Sí? Ay, estás grande y tienes citas Ay Burak, ¿puedes esperarnos? Vayamos juntos Sí, pero... Espera en el coche, Burak Bueno Perfecto Vamos Y aunque fuera director, la dejaría No me tomen a mal No me río de ella Yo tampoco me río de ella Pero tú empezaste Dios Los chicos se están llevando muy bien Este burak entra y sale de aquí ¿Volviste? Ah, sí ¿Dónde estuviste? Estaba... Estaba paseando Escúchame Te vas en la mañana y vuelves a casa a estas horas Nunca habías hecho algo así ¿Pasa algo, Mustafa? Dímelo Está bien No es nada Estoy triste Me aburro en la cocina Así que me voy a pasear por ahí Lo que estamos viviendo no es fácil ¿Te aburres en la cocina, Mustafa? Tú solucionas todo allí Mira, siento que hay algo más Vamos, por favor Cuéntame qué pasa Te conozco bien ¿Desde hace cuánto eres mi marido? Está bien, está bien Vamos Estoy cansado Vamos a la cama Están en la habitación Oye, ¿y si no me dejan ir? No te preocupes Por eso Vamos a prepararte primero Vamos Hablando en serio Siento que el cine está muerto ¿Murió el cine? Vaya, ahora dice que se murió el cine No dice que él está acabado, sino el cine No dice que no le ofrecen roles, sino que murió el cine No, no es así Tengo ofertas Mi madre es mi agente Todas las ofertas le llegan a ella, pero no las acepto Y señor, el cine es un espacio reducido La televisión no es así ¿Cómo? El cine te hace inmortal Y la tele se escribe sobre el agua Ah, vaya También tienes ideas de arte, ¿no, cocineros? Dijo la verdad En el cine hay algunos errores que pueden ser compensados Perdonados Pero en la tele no puedes perder el tiempo En las salas no se puede perder el tiempo El público viene, se queda o se va O nunca lo ves o es que está ciego Está queriendo ensuciar el arte del cine No es lo que estoy diciendo Usted es la excepción Hace películas buenas, recibe premios Y la gente las ve, hace negocios Vaya, mira, fíjate cómo te adula para que le des un papel Por favor, Dios como si necesitara esas cosas Bueno, todo el mundo me conoce Acaban porque nunca oí hablar de ti Es que me fui a Alemania cinco años Y me concentré en la música Bueno, no dejaré esperando a mi dama Que no se enfade Su dama, buenas noches Oye, ¿quién es ese que saldrá con Chirin? Ese Murat Bueno, veo que ahora volvemos a hablar de Murat Productor, canal, ¿quién es? No es productor, bueno, no importa Soy el hermano, yo me encargo Porque dices que tú eres su hermano Yo soy su hermano Yo también soy su hermano Habla con propiedad No irás a la cena, yo iré con ella No te metas No te entiendo Iré a la cena Quedas aquí, hermano ¿Qué opinas? Voy a llevar falda ¿Qué te parece, mi niña? Chicas, Dios, ¿qué es todo este ruido hasta ahora? Su padre duerme ¿Ustedes por qué están tan arregladas? Vamos a salir Me di cuenta, hijas ¿A dónde van a estas horas? No vamos a ninguna parte Solo vamos a ir a ver una nueva película ¿Y la mañana no existe? Trabajamos durante el día, mamá ¿Hay algún problema, Angie? Te arrancaré la boca, en serio Te la presentaré a Angie ¡Ay, vamos! Vámonos de aquí ¿Qué pasa, mamá? Como adolescentes solo iremos a ese cine de aquí cerca Sí Más vale que vuelvan rápido o las mataré No hagan que las mate Dios, están todos locos, todos Hermano, ¿vas a interferir en todo? ¿Vas a interferir en esto? Eres un presuntuoso, ¿verdad? Amigo, no me vuelvas loco Esta chica es mi hermana Para tu información, estamos intentando protegerla Ya, calla Estás montando una escena otra vez Salgamos de aquí en silencio Sí, yo también iré ¿Cómo que vas a ir? Yo también voy Bastardo ¡Ay, están de acuerdo en algo! ¡Ay, no! ¿A dónde van ustedes dos? Tengo que ir a la escena Ustedes no pueden aparecer Así no voy a ir No digas tontería Irás a esa escena Nos espero demasiado ¡No dejes que ellos vengan! Hermana No dejaré a mi hermanita sola con ese chico ¿Pero qué te pasa? Fuera de aquí, muévete Yo no voy a dejar a mi hermanita sola con ese chico Iremos juntos Hermana, haz algo ¿Qué hago? ¿Qué digo? Vamos, maldita sea No dejes que vengan No sé qué decir Van a venir Es lo que haces Entra Entra, hermanita Por Dios, déjala en paz Vamos, vamos Tú no vienes Suelta la puerta Vamos Igual vienes Cállate Todos lados Relájate Vas a ir a la cita Estoy atascada Señor director No puedo respirar Un poco de civilización, por favor Mira, voy a decirte algunas cosas Escucha ¿De qué estás hablando? ¿De qué te ríes? No puedo respirar ¡Cállense de una vez! ¡Vamos! ¿Shivin Kuzgun? Aún no ha llegado ¿Cómo ves? Estas flores son para ella Te las daré a ti Bien Necesito una firma Toma Ah, lo siento La propina Toma Gracias Pero tiene que pagarlas ¿Pagarlas? Dios mío Qué grupo de idiotas Si envías flores Las pagas Gracias Mi amor Lo siento Pero me surgió algo muy importante Te deseo lo mejor Serpil Serpil Hola Oh Bienvenida Bienvenidos Veo que vinieron todos Hola Disculpe Vamos a sumar Una mesa Pasen Pasen Por aquí Ah, tú también Hola Hola Qué mal Murat Mi hermano Ah, sí que se parecen Por aquí Los conoces a ellos también Sí, por supuesto Claro El tipo puso mala cara Bueno No es nada grave Ay Mi amor me envió esas flores que están ahí Si tu novio se llama Serpil Son para ti Ah, sí Serpil Sí, como si fuera el único Serpil en el mundo Cierto ¿Quién es Serpil? Lo hago para que él se lo crea Actúo como si tuviera novio ¿Quién es Serpil? No entendí Ay, no escuchaste Esta idiota está fijando que tiene novio ¿Y lo llamó Serpil? Sí Y como es tan lista eligió Serpil como nombre Nuestra hermana está con Serpil entonces Tu novio es un poco imbécil No pagó las flores que envió Sí, pagué Quiero decir, puedo pagar Dime, ¿cuánto te costaron las flores? No, no, yo las pago Pero deberías reconsiderar a ese novio Vamos, deja a Jirin en paz Y damos la comida, me muero de hambre Además, hoy tenemos una celebración Estamos celebrando a Jirin Ahora tiene trabajo, ¿verdad? Muchas gracias, Burak, sí ¿No vamos a esperar a que llegue Serpil? ¿Por qué no lo pones en la cabecera de la mesa? Disculpe Habrá algo orgánico, ¿no? ¿Por qué no lo pones en la cabecera de la mesa?